¿Qué es la trifluoperacina? Es un medicamento que está catalogado como antipsicótico pues sirve para tratar algunos síntomas de la esquizofrenia. O en algunos casos a corto plazo en personas con trastorno de ansiedad generalizada, funciona bloqueando los receptores centrales de dopamina para evitar así dichos síntomas como delirios y alucinaciones. También se puede usar como tratamiento de trastornos psicosomáticos, en trastorno de conducta, trastornos limítrofes de la personalidad. ¿Presentaciones y cómo se toma la trifluoperacina? Este medicamento lo puedes encontrar con sus patentes más conocidas que son, Flupacin y Estelacine bajo presentaciones en tabletas de 1, 2, 5, 10 miligramos de trifluoperacina. Es por vía oral. En cuanto a la dosis recomendada para iniciar el tratamiento de esquizofrenia es de 1 a 5 miligramos dos veces al día es decir cada 12 horas. Después se ajusta la dosis de conformidad con las necesidades y tolerancia. La dosis mínima es de 15 a 20 miligramos diarios, y máxima no debe ser mayor de 40 miligramos. La dosis para tratar ansiedad es de 1 a 2 miligramos cada 12 horas, y la dosis máxima es de 6 miligramos diarios, y en este tipo de tratamiento para la ansiedad no debe de usarse para tratar la ansiedad por un periodo mayor de 12 semanas. ¿Cuáles son las advertencias y contraindicaciones de trifluoperacina? Contraindicada en casos de Hipersensibilidad a cenotiacinas Depresión de médula Discrasias sanguíneas Insuficiencia hepática Insuficiencia renal Depresión grave del sistema nervioso central Epilepsia no tratada Embarazo ni en lactancia No deben ingerirse bebidas u otros depresores del sistema nervioso central Hay que evitar las exposiciones prolongadas a la luz solar No se debe manejar vehículos ni maquinaria peligrosa Se deben evitar los cambios bruscos de la postura corporal Es necesario ajustar la dosis cuando se llega a mezclar con algunos fármacos como los siguientes fármacos Adrenérgicos, antihipertensivos, anticonvulsivos, analgésicos opioides y con anfetaminas Los ancianos y pacientes debilitados son más susceptibles a sus efectos Se debe informar al médico si se llegan a presentar los siguientes efectos en el organismo Ardor de garganta, fiebre, hemorragia, debilidad, temblor, oscurecimiento de la orina, heces pálidas, ictericia ¿Cuáles son los efectos secundarios de trifluoperacina? Entre los síntomas adversos que pueden aparecer frecuentemente se encuentran los siguientes Congestión nasal Estreñimiento Manifestaciones extra piramidales como Espasmos musculares Movimientos corporales de torsión Dificultad para mover los ojos Dificultad para hablar y deglutir Alteraciones del equilibrio Temblor de manos y dedos Y en los que se pueden presentar pero son poco frecuentes Vista borrosa Resequedad de la boca Somnolencia Disminución de la capacidad sexual Ginecomastia Cambios en el periodo menstrual Dificultad para la micción Hipotensión postural Erupción cutánea Fotosensibilidad Discinesia tardía Agranulocitosis Ictericia obstructiva Dificultad para la dirección